Luego de que presuntamente un neumático se le ponchara, el operador de un tráiler protagonizó un accidente que dejó daños materiales e intenso caos vehicular en el periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió alrededor de las 9.30 horas de este lunes, cuando José Alejandro Morín Esparza, de 38 años, circulaba de oriente a poniente por dicha vialidad en un tractocamión de la línea RUTMEX. El hombre aseguró que antes del cruce con la calle José María Lafragua, una de las llantas de la pesada unidad estalló, lo que lo hizo perder el control del vehículo, el cual se estrelló contra los muros de contención. Lo anterior no dejó personas lesionadas, sin embargo, la circulación en ambos sentidos de la transitada vialidad resultó afectada y se formaron largas filas de vehículos. Agentes de tránsito municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron maniobras de abanderamiento hasta que los carriles afectados fueron liberados. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.